muy buenos días a mi gente le habla aquí de aburico salud esperamos que se encuentren bien estos son los en marzo sé que yo recibí para esta semana 5 7 huevo otra vez les pido mil disculpas que no nos tiré a tiempo pero era que no los tenía hasta hoy fue que los vine a tener y acuérdense que los cupones son por área y por región yo no tengo nada que ver área y por región esto es lo que a mí me va a llegar para mi área ok les rambo un dólar para comprar ni tú a a snapple tea or juice drink mi mamá le encantaban estos juguitos benditos ella era loca con ellos un dólar con la compra de uno un dólar con la compra de uno y cincuenta centavos con la compra de uno dieciséis once o larga este cupón dobla aquí en el súper costum la que tengan costum un dólar con en igual un dólar con en igual lo voy a hacer que lo más lo más cercano posible ok porque es es temprano en la mañana hoy lunes y aquí se van los naves para la escuela mamá tengo que ir a grabar estoy tratando de hacer esto lo más rápido posible ahora ok un dólar con en y es en tiba producto que eso es un producto no lo que tiene cloro dice cuatro cupones por compra y por día no dice no vale en puerto rico sólo de puerto rico lo podemos usar ok bueno no lo he visto hasta ahora ok eso es un producto nuevo yo aquí yo ni lo he visto no sé dónde lo pueda conseguir el brita cuatro dólares software en el brita pitcher filter of austin mountain cuatro dólares software en el brita pitcher y doctora son en el brita on the gold bottle estas botellas estaban consiguiendo cuesta como un free en el dólar general si usted le interesa un dólar con la compra de tres este como una porquería un dólar con la compra de tres esos compras y son caros ave maria un dólar con la compra de dos un dólar con la compra de dos cincuenta centavos con la compra de ni halo y estas halo también son caras deben de poner por unos setenta y cinco pues si lo usan en el supermercado que te doble ave maria y ricas que son pero son caras dos dólares softs con anyone y cinco dresos con el twin pack dos dólares softs con anyone con any jerga natural glow wet skin moisturizer estos productos tienen cuponcitos pegaditos en la cbs y en la world world de dos pesitos tres dólares con la compra de ni two jerga natural glow dos dólares con la compra de uno y un dólar cincuenta con la compra de uno si les interesa ese producto verdad ajá el cupón más querido por todas que están pidiendo por todos lados dos pesitos con la compra de ni glass kitchen kitchen pro force flex trash bag with febris este cupón está bueno dice que puede usar el máximo de cuatro cupones idénticos por día no dice nada de don valido en puerto rico espero que los de puerto rico lo puedan usar ok so setenta y cinco centavos on any king for barbecue sauce y el cupón dobla porque setenta y cinco centavos me dobla en el super a ver cuánto está en el super tres dólares softs on any bag of four pound bag or larger or rachel ray nutric big dried dog food compras uno y uno free tres dólares softs on any bag or larger rachel ray dog tree tres dólares softs on any bag or larger or dry dog food y compras tres y uno free estos son los productos por si les interesa estos son caros quince dólares off on any amopi pedi 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 perfect wet and dry tres dólares softs on any one cinco dólares softs on any insults y tres dólares softs on any insert un dólar off on any spray and wash laundry stay remover tres dólares off on any one cuatro dólares softs on any sera serabi ish really most right cream o o lotion cuatro dólares softs on any sunscreen product esto se lo recomendaron a mi nene medianito que este cupón voy a ver si lo aprovecho la que sepa donde puede conseguir este producto chip o dipos por favor déjeme saber debajo de este video porque necesito esto para el nene medianito mío dos dólares softs on any serabi cream lotion o cleanser cuatro dólares softs on any serabi healing ointment un dólar off on any two y un dólar off on any two next care product estos productos usted puede conseguirlo en la world it works chip o dipo dos dólares softs on any one miralax dos dólares softs dos dólares softs y un dólar off on any alcance ese producto el alcance usted puede conseguir en el dólar tres y en la world it works con ese cupón le sale chip o dipo un dólar cincuenta con la compra de uno un dólar cincuenta con la compra de uno déjenme leerle esto aquí on anyone's center bet se ha dado best coffee ground o whole bean doce onzas o veinte onzas ok no puedo usar esto porque en el dólar tres había uno si no tienes esa gestión te salía free con cincuenta centavos de money maker on any one seattle best coffee cake cup pot o no tampoco lo siento mucho si hubieran no puesto seis restricciones lo podrían usar el cupón más deseado por todo el mundo que lo están pidiendo a grito dos pesitos con la compra de any whole blend garnier yo tengo tanto champú gente que puedo hacer smuddy batidas de champú I had enough with champú un dólar con la compra de dos softs on brand liquid hand sole miren un dólar off on any soft soft brand body wash miren para lo de cbs ay bendito me vino un pejito yay 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 oh no valido en puerto rico no valido en puerto rico ya se jodieron y esto también no valido en puerto rico un dólar off on any two bottles of chloro liquid bleach cincuenta y cinco onzas o larger wow un dólar off on any two colgate two space tres onzas o larger anuncio anunció los cupones más queridos y gritado en las páginas expiran cinco veinte dos dólares off on any colgate opti white radian o total advance colgate enamel health o sensitive yo voy por la sensitiva que es lo que me interesa para mi nene mayor dos dólares off on any colgate tres sesenta este es el cupón que vamos a hacer para transacciones y dos dólares off on any malwash o malringe y expiran cinco veinte tienen que usar estos cupones mera mera rápido dos dólares off on any one a day multivitamin tres dólares off on any citricol y expiran en dos semanas estos son los productos por si les interesa ok cuatro dólares off now y expira cinco veintiuno y tres dólares off on any one expira ocho cinco ok este fue el primer en marzo hace para mi vamos para el segundo en marzo hace ok un dólar que lo compré de dos no tiene esa gestación no tiene nada dos dólares cincuenta que lo compré any two abino product wow excluye el cleansing bar no sé que veo más ahí no puedo ver seis dólares off on abino tres dólares off on any pure renew y tres dólares off on any abino body wash miren este está guapo total eso no le hace efecto ninguno de mis nenes no puso nada de eso dos dólares off on any one multi purpose lighter package big da buena ese cupón a ver si lo consigo la que sepa donde puedo conseguir estos chipodipos déjenme saberlo un dólar que la compré de dos estos tienen cupones pegaditos si les interesa ajá los cupones más queridos por Raymundo y todo el mundo y por moi un dólar off on any unhammed single dust detergent un dólar off on any unhammed liquid detergent esto ustedes pueden conseguir los chipodipos en la Ray ACBS en la Walgreens también los puede buscar en Stop and Shop que está un buen deal de los líquidos de ropa este es el que les voy a dar duro un dólar off on any unhammed sensitive skin laundry detergent y un dólar off on any in-wash freshener booster ok alright si usted no le llegó este cupón hay cupones en cupondocon y también pueden conseguir los pills que yo les he dicho pueden ir a la World World pueden ir a los supermercados chequense en el Family Dollar que habían los cupones pegados donde usted vea de esta gente chequenlo gente y verifique siempre los que están en las partes de atrás que son los que tienen los pills pegados un dólar off on any um deodorant que este también quiero aprovecharlo ok un dólar off on any and a hammer cat litter un dólar off on any cat litter ok los cupones más queridos por Raymundo todo el mundo espina junio 3 tres dólares off on any solar disposable razor tres dólares off on any big flex hybrid big flex fight ok excluye todos esos un dólar off on any three dollar cam fruit esto usted lo consigue en el dólar tri a pesos compra tres son tres pesitos menos un peso serían dos pesos por tres potes o si puede conseguirlo en el supermercado un dólar cincuenta on any one un dólar off on any one versus i voila ok se ve se ve como un poco opaco la cámara el portré no lo sé tengo que avanzar que este nene tiene que ponerlo ready para la escuela un dólar off on any one un dólar off on any two un dólar off on any two un dólar cincuenta un any one esto usted lo puede usar para la Walgreens y para la CBS mire el cupón más querido un dólar off on any two pro un dólar off on any una two pro un dólar off on any one y cuatro dólares off on any one cincuenta y cinco centavos son en el wanting el producto para las alergias un dólar off on any one un dólar off on any way cuatro dólares off on anyone cuatro dólares off on anyone wow diez dólares off on anyone 70 10 dores off on any way y un dólar off on any de la el cuponcito bueno que están buscando todo el mundo un dólar off on any two milk at oreo chocolate candy bars un dólar off on any galvani snack cheese item esos que son caros ajá, bolígrafo, un dólar off on any one un dólar veinticinco y un dólar veinticinco esos son los bolígrafos 30 dólares off, 50% off cuando compras uno, 10 dólares off, 10 dólares off y 5 dólares off, estos son los 2 broches Sonic Care wow, 5 dólares off on any tenor overnight underwear product, ah, estos son los diapers, no, yo no compro nada de eso 10 dólares off on any nitrogena excluye oh my god, no puedo ver ese ese writing in there no lo puedo ver y espira 6.25 tengo que ponerme la lupa un dólar off on any clean and clear estos productos tienen pilis pegaditos en la Ray A y en la Wally World busquenlo con tiempo un dólar off, estos también ok tienen que darse la vueltecita si usted no le llega a esos cuponcitos y buscan los suyos 50 centavos, 75 centavos con la compra de dos y todo eso con la compra de dos esos chocolatitos son muy buenos pero son caritos anuncios no ha pagado por mí a mí no me pagan por anuncios a nadie ok alright los cupones más queridos por el mundo y todo el mundo 5 dólares off on any 2 L'Oreal Paris Herb Expert y un dólar off ok alright bueno esto es todo para mí para esta semana 5-7 2 en marzo y 2 resplom ok espero que hayan tenido suerte acuérdense que los cupones son por ahí por región yo no tengo nada que ver yo les enseño lo que a mí me va a llegar este próximo domingo día de madres simplemente un resplom en mazoce tan pronto tengan listado y las fotos los tiro en la página de facebook para que estén pendientes este es todo y cortesía de la boricua que pasen lindos días y empezamos la semana hoy día lunes gracias saludos